De otro lado, ayer en las instalaciones de la Secretaría de Recreación y Deportes de Neiva se dio la socialización de la entrega del recurso Pro Deportes, donde se entregarán más de 1.700 millones a 91 organismos deportivos. Con una masiva asistencia de presidentes de ligas y clubes deportivos del municipio de Neiva, se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Deporte y Recreación de Neiva la reunión para dar inicio a los contratos de adjudicación de los recursos del impuesto Pro Deporte. Bueno, este año realizaremos una inversión histórica a los organismos deportivos. Se entregarán más de 1.700 millones de pesos a 91 organismos deportivos, entre los que se encuentran ligas, ligas de discapacidad, clubes, clubes de discapacidad y clubes de la zona rural. Para esta convocatoria se presentaron exactamente 98 organismos deportivos, de los cuales quedaron 91 aprobados que cumplían con todos los recursos del impuesto Pro Deporte. Los clubes de la zona urbana y rural recibirán 1.050 millones, clubes deportivos para población en condición de discapacidad, 175 millones, ligas de diferentes disciplinas deportivas del departamento, 350 millones y para la Liga de Deportes Paralímpicos, 175 millones. ¿Dónde? Se les explicaba a los 91 organismos deportivos cuál era la asignación de recursos que se entregaría a cada uno. Yo creo que en términos generales los organismos deportivos están muy contentos por la gran inversión que se realizará. Por ejemplo, los clubes deportivos de la zona rural recibirán 21 millones de pesos cada uno, los clubes deportivos de la zona urbana más de 15 millones de pesos, las ligas deportivas recibirán más de 20 millones de pesos cada una, las ligas deportivas de discapacidad recibirán más de 58 millones de pesos y los clubes de discapacidad recibirán más de 31 millones de pesos. Es decir que es una inversión grande, acá estamos demostrando que la alcaldía de Neiva en realidad invierte en el deporte de la ciudad y que el año pasado entregamos alrededor de 880 millones de pesos, este año casi que duplicamos la inversión a llegar a 1700 millones de pesos. Los presidentes de las diferentes ligas y clubes del municipio se mostraron muy contentos con el aumento en la asignación del presupuesto ya que eso les permitirá abarcar un mayor número de necesidades que tienen como organismos deportivos. Los organismos deportivos del municipio de Neiva y la Liga nos vemos beneficiados con este recurso que lo hemos aumentado favorablemente y pues obviamente la inversión va a ser mayor, vamos a tener más recursos para poderle dar a nuestros deportistas digamos que lo que ellos más necesitan. De todas maneras es un recurso muy importante y tenemos que seguir consiguiendo otros recursos porque no es solamente con el recurso del INDERNEIBA o del INDERWILLA que podemos nosotros sustentar el desarrollo deportivo de nuestro departamento, en el caso de nosotros las ligas. Ahora los organismos deportivos deberán empezar a ejecutar los recursos asignados en las fechas correspondientes, en la jornada de socialización se presentaron todas las inquietudes frente a la asignación de estos recursos y fueron resueltas. Ahora 91 organismos deportivos gozarán de cerca de 1700 millones de pesos.